Cansada de que saltamos por los mismos lados Preocupada de con quién estoy y dónde he estado Y si lo que quieres es matarnos, lo has logrado Y todo el cariño que te daba, lo has gastado Estoy cansado de pedirte tantas cosas Cansado de esperarte a todas horas Cansado de irme, cansado de estar todo el día encerrado y solo en casa Estoy cansado de pedirte tantas cosas Cansado de esperarte a todas horas Cansado de irme, cansado de estar todo el día encerrado y solo en casa Si lo primero es lo primero, ya no puedo Y si lo segundo también importa, ya no quiero Estoy cansado de pedirte tantas cosas Cansado de esperarte a todas horas Cansado de irme, cansado de estar todo el día encerrado y solo en casa Estoy cansado de pedirte tantas cosas Cansado de esperarte a todas horas Cansado de irme, cansado de estar todo el día encerrado y solo en casa Cansado de irme, cansado de estar todo el día encerrado y solo en casa Cansado de irme, cansado de irme, cansado de estar todo el día encerrado y solo en casa Cansado de irme, cansado de irme, cansado de estar todo el día encerrado y solo en casa